Música Hola pequeños cocineros y adoradores de la cocina Me presento, soy vuestro chef Alfred Y este es el primer capítulo de cocina fácil con Minecraft Hoy les voy a traer una receta riquísima Y además muy fácil Les voy a enseñar un plato exquisito Que se deseará en vuestros paladares Y se montará una orgía de gustos Donde todos los sentidos se concentrarán en tu boca Una comida ejemplar de los dioses afroamericanos Vestidos de pingüino con sombreros de bombero Bueno, dejemos las presentaciones de este excelente plato Y concentrémonos en preparar Polla, digo, pollo Pollo al horno, sí señores Voila, pasemos pues a los ingredientes ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Necesitaremos una buena pizca de pollo Una pieza de esas que dices Dios santo, qué pedazo de pieza Qué muslos, qué culos, qué alas Después necesitaremos unas cuantas especias ¿Cómo? ¿Que no hay especias en Minecraft? Pues improvisemos Le meteremos un poco de polvo de hueso Y un poco de azúcar no viene mal Ahora, jodidos inútiles, pasemos a la acción Nos voy a enseñar cómo cojones se consigue un buen pollo Bueno, he de informaros de que me he quedado sin pollos De tanto exterminarlos Pero no os preocupéis Estoy en casa de mi vecino Que tiene una granja de gallinas Ahora mismo está trabajando Pero qué cojones He entrado sin permiso Y voy a cogerle prestado uno de esos pollitos Ay, qué monos Míralos, qué monos Muere cabrón 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 Y tú también Seguramente os habrá dado muchas plumas Yo es que he tenido que cargarmelas todas Porque no había manera de conseguir un pollo Y bueno Y no importa Da igual Cambiemos de tema Bueno Ahora que tenemos todos los pollos que queríamos Quemémosle la casa a este hijo de puta Bueno Este último paso era sin duda el más importante de todos Un consejo de vuestro tipo Si veis alguna casa y no es vuestra Qué madre Bueno Cuando ya tengamos nuestro pollo Bien Pues ahora simplemente tenemos que espacirle un poco de polvo de hueso Por el agujero del culo Rellenándolo bien De este montón de corpúsculos Cuando ya esté a tope La sensación de que en algún momento estallará de la presión Es el momento de encender nuestro hombro cochambroso de Ikea Ahora vamos a ponerle el puto troce de carbón ¿Cómo? ¿Que no tienes carbón? ¡Pues cómpratelo, gilipollas! Uy, qué coño Esto es un programa de cocina, hostia Bueno, mientras se recalienta el horno Os voy a contar un chiste para amenizar la espera Que le dijo un pollito policía a otro pollito policía Necesitamos apoyo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De acuerdo? El horno ya está ardiendo Pongamos nuestro pollo en el espacioso y dilatado hueco Y solo tenemos que esperar un periquete ¡Oh, vaya! Esto ya está listo Podéis observar que el pollo está envuelto de una deliciosa capa de grasa mugrienta Que le da ese sabor tan vomitivo Y el toque de polvo de hueso le da ese pequeño aspecto y olor nauseabundo Con vuestro permiso, sin él La verdad que me importa menos que un lojete de un mono Me voy a comer esta deliciosa obra maestra De la cocina gourmet ¡No, no, 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 no! Vaya, que puto asco, acabo de echar la tralla Bueno chicos, espero que os haya entretenido este programa de cocina fácil con Minecraft Soy vuestro chef Alfred Y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias!